¿Qué es la humanidad? Hay otras cuestiones que quizás no sean tan existenciales, pero también igual de importantes, como por ejemplo, ¿por qué brilla el sol? Y claro, desde que somos pequeños, nos imaginamos el sol como una gran bola de fuego que está simplemente ahí en el cielo. Pero ¿esto es lo que pasa de verdad? ¿Hay fuego en el sol? ¿Hay algo ardiendo? Pues realmente, hasta el principio del siglo XX, no teníamos una explicación mejor que esa. No sabíamos qué podía ocurrir, pero entonces algo cambió. Descubrimos la física nuclear. Y es que en el siglo XIX ya sabíamos que la materia estaba hecha de átomos, pero lo que no sabíamos es que los átomos no son simplemente bloques de materia y ya está, sino que además tienen partículas dentro. En concreto, protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se organizan, forman casi todo el átomo y se organizan en el centro, formando lo que se conoce como núcleo atómico. Y los electrones están alrededor, haciendo cosas de electrones. Y lo que no sabíamos es que con el estudio de la física nuclear descubrimos que realmente los núcleos se parecen mucho a cómo funcionamos las personas en sociedad. ¿Y cómo es esto? Pues, por ejemplo, en un grupo de trabajo se pueden dividir a grandes rasgos dos tipos de personas. a aquellas que son creativas, que tienen las ideas, que son soñadoras, a las que todo el mundo llama protones. Y después están las personas que son trabajadoras, que son persistentes, el trabajo duro, a las que todo el mundo llama neutrones. Y claro, si tú le das un trabajo a una persona, esta lo hará. Sin embargo, si le das un trabajo de cuatro personas, estamos todos de acuerdo en que un grupo, un equipo de cuatro personas, realizará este esfuerzo, este trabajo, con mucha mayor productividad y mucho menor esfuerzo que lo que tendrían que hacer si trabajasen las cuatro por separado. Pues la física nuclear es exactamente igual. Un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones, es energéticamente mucho más rentable que dos núcleos de deuterio, que son un protón y un neutrón. Pues entonces ya está. Añadimos protones y añadimos neutrones al núcleo, cada vez formando núcleos más grandes y tendremos núcleos más estables energéticamente, ¿no? Pues resulta que no, porque al igual que en un grupo muy grande, en un grupo de personas muy grande, al final se acaba perdiendo la interacción entre las personas, se acaba perdiendo la dinámica de equipo, hay gente que no sabe lo que está haciendo el otro y la productividad baja. La naturaleza pone un número ideal de protones y de neutrones que tiene que haber en un núcleo, de forma que el número de personas es lo suficientemente grande como para que se puedan repartir el trabajo, pero lo suficientemente pequeño como para que no aparezcan estos fallos de comunicación. El número ideal de personas es 56, 26 personas creativas y 30 personas trabajadoras. En términos físicos, el núcleo de hierro con 26 protones y 30 neutrones es el núcleo energéticamente más rentable de todos. Todos quieren parecerse al hierro. Si tenemos grupos con más personas, estos tenderán a disolverse, a dividirse, porque al final serán más rentables así. Y la naturaleza dispone de dos medios para hacerlo. Simplemente, por ejemplo, echar gente. Lo que pasa es que no se suele ir solo una persona, sino que se ponen de acuerdo y se van cuatro. Esto es lo que se conoce como desintegración alfa. Otra idea, otra forma, es haciendo reestructuración interna en el grupo. Y en vez de que se vaya alguien, pues simplemente que una persona trabajadora pase a ser una persona creativa o al revés. Esto se conoce como desintegración beta. Sin embargo, el aumento de productividad de esta forma no es demasiado rápido. Si tenemos grupos demasiado grandes, hay una tercera opción, que es que se dividan los grupos. Por ejemplo, un grupo de 200 se podría dividir en 120 y 80. Esta división, esta fisión, se conoce como fisión nuclear. Y en todos estos procesos, al final, pasamos de un grupo a otros más productivos. Al final, las personas que están en esos grupos, el esfuerzo que dedicaban antes a hacer una tarea, ahora tienen que dedicar menos y les sobra energía. Energía que la naturaleza te devuelve directamente. Entonces, por ejemplo, en una fisión de uranio en varios y en criptom, la naturaleza te da gracia y te devuelve esa energía. Sin embargo, aunque dividir grupos es muy productivo, mucho más lo es unir grupos. Y es que dos personas por separado serán muchísimo menos eficientes que en una pareja, que trabajando juntas. Esto de unir grupos es lo que se conoce como fusión nuclear. Lo que pasa es que la naturaleza se toma en serio lo de que quien algo quiere, algo le cuesta. Y mientras que dividir grupos es fácil, unirlos no lo es tanto. Igual que tú no vas por la calle y te encuentras alguien y le dices, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Sino que tiene que ocurrir algo más, por ejemplo, que te tropieces con él, que establezca una interacción, empecéis a hablar y al final decidáis hacer un grupo para ser más productivo, en la naturaleza pasa lo mismo. Los núcleos tienen que colisionar para que puedan estar unidos. Claro, entonces, ¿cómo aumentamos esa probabilidad? ¿Cómo aumentamos la probabilidad de encontrarnos a alguien por la calle? Pues básicamente, o haciendo que la gente vaya más rápido, o haciendo que haya más gente en la calle. Vamos, un lunes en Madrid a las dos de la tarde. Y esto, en términos físicos, se consigue aumentando la temperatura y aumentando la densidad. ¿Y qué se ocurre? Que es el mejor lugar en el universo, el lugar más óptimo en el que está la temperatura más alta y en el que la materia está más comprimida, el interior de una estrella. Entonces, las estrellas son perfectas para la fusión. Y si nosotros queremos controlar esa energía que permite la fusión, necesitamos una forma de crear una estrella aquí en la Tierra. Claro, problema, necesitamos calentarla mucho, a millones y millones de grados. Entonces, el único problema es qué material se nos ocurre que pueda contener en su interior algo que esté a millones de grados. Porque todos los materiales que podemos pensar se fundirían, vamos, a la milésima de segundo. Pues nada, parece ser que la fusión no es tan fácil como parece. Pero, en 1950, se ocurrió una idea. Alguien dijo, si no podemos contener esto en ningún sitio, pues hacemos que flote. Si flota, no puede tocar nada, no toca nada, entonces no calienta nada y no derrite nada. Claro, esto parece una idea muy chula, pero ¿cómo hacemos que flote ahora el nuevo problema? Pues la naturaleza aquí juega a nuestro favor y resulta que cuando calienta mucho algo, pasa de sólido a líquido. Después pasa de líquido a gas y después pasa a plasma. El cuarto estado del que no escuchamos tanto en el colegio, pero el siguiente al gas. Y en el plasma los electrones al final se liberan de su núcleo y al final es como un fluido donde hay un montón de cargas eléctricas moviéndose y se generan campos magnéticos. Claro, si se generan corrientes y campos magnéticos, nosotros podemos poner un imán por debajo de forma que flote. Y ya lo tenemos. Lo que pasa es que seguro que todos los que habéis tenido imanes habéis probado poner un imán encima de otro, intentar que flote, y al final o se cae o se da la vuelta y se pega. Y esto es lo que pasa. Entonces hay que ingeniárselas para que no pase eso. Lo mejor, la solución que se le ocurrió a los científicos es meter este plasma en un flotador y que gire. De esta forma así se controla muy bien y conseguimos que flote. Sin embargo, esto se llama tomacac o tomacac. Sin embargo, todavía no se alcanzan las temperaturas para que ocurra la fusión. Pero volvemos a tener la suerte de que si aplicamos un campo eléctrico, el plasma que hay dentro se hace más pequeño. Y hacerse más pequeño se contrae. Al contraerse, aumenta la temperatura, aumenta la densidad y ahí sí puede empezar a ocurrir fusión. Esto lo hemos hecho y se está haciendo desde 1950. En 1950, el único problema es que no conseguimos mantenerlo en el tiempo y no conseguimos que la energía que le damos sea menor a la energía que nos devuelve. Es decir, normalmente tenemos que gastar más energía en hacer que le evite y en apretar el plasma que lo que recibimos. O sea, que no es útil. Sin embargo, mucha investigación se ha hecho y se está construyendo, por ejemplo, en Francia, ITER, que promete ser un reactor nuclear que proporcione hasta 10 veces más energía de la que necesitemos. O sea, el primer reactor nuclear que nos proporcione energía. Un reactor de fusión nuclear que nos proporcione energía. Hay otro proyecto más a largo plazo, para antes de 2050, DEMO, que ya no es experimental, sino que promete ser el primer candidato a los reactores que habrá en el futuro mundialmente para poder utilizar esta energía. Y junto con DEMO nace el IFMIF-DONES, que es el acelerador, efectivamente, como decía Fran, que van a poner aquí en Granada. Con esto se pretende acelerar partículas a casi a la velocidad de la luz para chocarlas contra un metal o un material, con el fin de ver qué le pasa al material, cómo se deteriora, qué daño sufre, cómo podríamos arreglarlo y todas estas cosas. Para saber así qué material poder usar en los futuros reactores, como en DEMO o incluso en ITER o en otros muchos más que vengan. Así que la labor que se va a llevar en Granada es bastante importante porque va a pretender descubrir qué tipo de material es usar para poder encerrar un pequeño sol en la Tierra. Así que bastante guay. Y con todo esto, la fusión parece mucho más cerca que nunca. Está al cabo de 10, 20, quizás 30 años, pero muy, muy pronto. Claro que esto requiere de una colaboración internacional brutal, muy grande, que quizás podríamos haber llegado a este punto mucho antes si se hubiese empezado esta colaboración en los años 40, 50 y 60 y no se hubiese esperado tan tarde. Pero bueno, está claro que las estrellas saben muy bien que su futuro depende de que consigan unir núcleos para poder producir fusión y seguir continuando. Lo que no sé yo es cuándo nos daremos cuenta de que nuestro futuro también depende de que nosotros consigamos unir grupos, unir comunidades y unir gente para colaborar y avanzar en ciencia, en fusión y en cualquier otro sitio. Al final, hace mucho tiempo que la pregunta dejó de ser cómo brilla el sol, cómo hace el sol para brillar. La pregunta más bien es cómo hacemos nosotros para brillar como el sol. Gracias. Gracias.